La Policía Federal detuvo este martes en el Estado de México a Ramiro Pozos, alias el Molca, líder de la Resistencia, uno de los cárteles de la droga que, aliado a los Zetas, disputa el control del narcotráfico en Jalisco. Prefiere que el cártel Jalisco Nueva Generación sea fortalecido por el apoyo de elementos de la Policía Estatal y Municipal de diversos municipios del Estado de Jalisco. El Molca fue detenido en Metepec, Estado de México, y es originario de Zapopan. Operaba en Jalisco, Michoacán, el Estado de México y el Distrito Federal. Dos de sus cuñados participaron en 1993 en el atentado donde perdió la vida el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y durante un operativo de la Secretaría de la Marina en Guadalajara fue capturado Juan Gabriel Montes, presunto líder del Cártel del Golfo. Jalisco. 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 Jalisco.